Salí de tu casa por Arenales, lo de siempre, en la calle y en vos, cuando de repente, de atrás de un árbol, me aparezco yo. Mezcla rara de penúltimo lingera y de primer polizonte en el viaje a Venus. Medio melón en la cabeza, las rayas de la camisa pintadas en la piel, dos medias suelas clavadas en los pies y una banderita de taxi libre levantada en cada mano. No te reís, pero solo vos me ves, porque los mariquíes me guiñan, los semáforos me dan tres luces celestes y las naranjas del frutero de la esquina me tiran azares. Vení, que así medio bailando y medio volando, me saco el melón para saludarte, te regalo una banderita y te digo... Ya sé que estoy piantao, 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 no ves que va la luna rodando por callao, que en corzo de astronautas y niños con un vals me baila alrededor. Baila, vení, vola. Ya sé que estoy piantao, piantao, piantao. Yo miro a Buenos Aires del nido de un gorrión y a vos te vi tan triste venimos a sentir el loco berretil que tengo para vos. Y ojo, y ojo, y ojo, cuando a no ser canto por teñas o de edad, por la ribera de tu sábana vendré con un poema y un trombón a desvelarte el corazón. El loco, 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 como una acróbata de mente salta. Sobre el abismo de tu escote hasta sentir que enloquecí tu corazón de libertad Ya vas a ver, salgamos a volar, querida mía, subite a mi ilusión, super sport, y vamos a correr por las cornizas con una golondrina en el motor. Debieite nos aplaudan. ¡Viva, viva! Los locos que inventaron el amor y un ángel, y un soldado, y una niña nos dan un valsecito bailador. Nos sale a saludar la gente linda y loco, pero, pero tuyo, qué sé yo, provoco campanarios con la risa y al fin te miro y canto a media voz. Quéreme así, piantao, 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 prepate a esta ternura de locos que hay en mí. Ponete esta peluca de alondras y volá, volá conmigo ya, vení, volá, vení. Quéreme así, piantao, 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 abriste los amores que vamos a inventar, la mágica locura total de revivir. Vení, volá, vení. Viva, 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 loco! Viva, loco! Loco, loco! Todo, loco! Viva, loco! Locaisha y locuso! ¡Oh, oh, oh! ¡Oh, oh, oh! ¡Oh, oh, oh! ¡Oh, 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 oh! Gracias por ver el video. 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 Gracias. 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 Gracias.